En esta ocasión vamos a visualizar el valor del potenciómetro mediante el monitor serial. El potenciómetro, como recordarán, se encuentra conectado al puerto analógico A0. Aquí está. Bien, entonces vamos a abrir el ardublock y como vamos a utilizar el potenciómetro, pues nos vamos a ir a Input Sensors y buscamos el módulo analógico potenciómetro conectado al puerto A0. Una vez que tengamos esto, necesitamos visualizarlo, pero con un valor agregado, incluyéndole un texto. Entonces vamos a utilizar el texto, el bloque texto creado con. Bueno, entonces vamos a crear una combinación de texto. Vamos a buscar el bloque con comillas dobles. Y aquí vamos a decir valor. Sí, lo que queremos que antes, la etiqueta que queremos que anteceda al número que vamos a visualizar. Una vez hecho esto, ya estamos en condiciones de utilizar el puerto serial para visualizar la combinación de texto y número. Claro, para ello tenemos que naturalmente inicializar el monitor serial. Bien, entonces ya lo tenemos. Ya estamos listos. Vamos a descargar el programa. Una vez terminada la descarga, vamos a abrir el monitor serial. Y ya debería aparecer después de encenderlo. Aquí está. Detengamos esto. ¿Ven ustedes? Dice acá valor, por ejemplo, 566. Y no solo eso, sino que en tiempo real puedo modificar el valor. O 900 hasta 1023. Y o reducirlo paulatinamente hasta 0. Bien, entonces este sería el resultado de nuestra operación. Pero, queremos ir más allá. Vamos entonces a imprimir la misma combinación de texto y número, pero utilizando el concepto de variables. Para utilizar el concepto de variables, obviamente, necesitamos entonces crear una variable a la que llamaremos la variable, por decir algo, S, S. Y en esa variable S vamos a guardar, bueno, la combinación de texto y número que queremos imprimir. Bueno, entonces, aquí es donde necesitamos declarar la variable con un valor predeterminado. Y luego imprimir dicha variable. Pero, para hacerlo, pues, ahora sí vamos a necesitar una estructura, la estructura setup loop. Entonces, en el setup, obviamente, vamos a hacer dos cosas. Vamos a declarar el puerto de salida y inicializar la variable vamos a inicializarla inicialmente con un texto vacío es decir que tengo que irme a texto voy a visualizar texto con número pero como texto entonces simplemente voy a colocar aquí la variable esa es una variable bueno es una variable antes que nada tipo tipo texto si es una variable tipo texto o sea no es un carácter es más que un string es un texto en sí mismo y ahí vamos a guardar un espacio para indicar que está vacía bien dicho lo cual entonces ahora sí vamos a colocar a darle un valor un contenido a esa variable el contenido que le vamos a dar pues será la combinación de de texto y número el cual obtenemos directamente el potenciómetro y una vez que tengamos ya la variable llena con la información útil pues la vamos a visualizar vamos entonces otra vez y decirle queremos visualizar la variable s y listo eso es todo vamos entonces a guardar información en el programa ya está guardado abrimos el potencióm el monitor serial y ya debería aparecer acá la combinación de valor texto y número ahora vamos a cambiar en tiempo real y ven ustedes que funciona a la perfección lo estoy variando entre 0 y 1023 bueno entonces con esto les hemos demostrado que podemos visualizar una combinación de texto y y valores números